La alta joyería de Chanel puso el broche de oro a la semana de la alta costura de París. De oro y de diamantes, zafiros, turmalinas, perlas... En la emblemática tienda de la firma de la Plaza Vendôme de la capital francesa se presentó la colección Jardín de Camelias, formada por 99 piezas únicas. Esta flora asiática, símbolo de la pureza y la longevidad y presente en el imaginario de Chanel desde 1923, ha servido de inspiración para crear estas alhajas. En estas vitrinas conviven sortijas, collares, pendientes, brazaletes, broches y relojes con un diseño de referencias orientales. Sus precios entre los 45.000 euros de un anillo y los 2 millones y medio de un conjunto. Brillo y lujo para cerrar una semana en la que París fue el centro mundial de la alta costura. ¡Gracias! ¡Gracias!